De última hora le informamos, un juez del Estado de México ha dictado prisión vitalicia al feminicida de Atizapán de Zaragoza, Andrés N. Prisión vitalicia. Fue encontrado culpable del asesinato de una mujer cometido en su domicilio en Atizapán en mayo del 2021, un caso que hemos seguido muy de cerca. También el trabajo de la coordinación de servicios periciales. Además de la prisión vitalicia, deberá pagar una multa por reparación de daño, pero le recordamos que en la casa de este hombre, escondido en el patio, en la cocina, había 4.000 restos óseos que pertenecerían por lo menos a 19 víctimas. Gracias.